Cuidamos a nuestros niños y niñas de peligros cotidianos y les enseñamos cómo estar a salvo. Pero la seguridad del cuerpo, de su intimidad, se suele enseñar mucho después, a veces demasiado tarde. ¿Cómo ayudar a prevenir situaciones de este tipo? Háblele desde edades tempranas sobre las partes del cuerpo. Nómbrelas de forma adecuada y destaque que algunas de ellas son íntimas porque no son para que todo el mundo las vea o toque. Hay que destacar que tampoco nadie puede pedirles que toquen las partes íntimas de otra persona. Enseñe que no está bien guardar secretos sobre su cuerpo y que siempre deben contarle a ustedes si alguien los obliga a guardar un secreto de estos. Es importante generar confianza. Deben sentir que nunca tendrán problemas con ustedes, sus familiares, por contarles un secreto. Explique que nadie debe tomar fotografías de sus partes íntimas. Evite la hipersexualización de niños y niñas en su forma de vestir y conducta. Enséñele cómo salir de situaciones aterradoras o incómodas. Deben aprender a decir no a un adulto o marcharse si sienten que algo no está bien. Es importante decirles que estas reglas aplican también con personas que conocen, familia e incluso con otros niños. Una sola conversación no es suficiente. Busque momentos espontáneos para reiterar estos mensajes, como la hora del baño. Ayudemos a niñas y niños a ser menos vulnerables al abuso sexual. Moje. Un saludo. Bueno, pues explico. No. Please. Un saludo. и.